El Mago Arcano Buenas y bienvenidos a una guía sobre clases para el parche 10.1 superior. En este vídeo vamos a hablar sobre el Mago Arcano, una de las tres ramas de IPC que posee esta clase, y en primer lugar os dejaremos un índice con los puntos a tratar en el vídeo. Empezaremos con el personal atributos con un nuevo particular para mi personaje, continuaremos con la elección de talentos, con las dos combinaciones que utilizan tanto para míticas como para banda, y por último comentaremos teniendo en cuenta el conjunto de cuatro piezas, todo lo relativo a facultad de rotación. Y bien, empezamos con el personal atributos, lo dicho os dejo uno particular para mi personaje, lo que más pesa para nosotros va a ser el intelecto, ¿cómo entenderlo? Pues la cifra que nos marca es el daño por segundo que nos proporciona cada punto dicho atributo en el intelecto. ¿Qué es lo que hace este atributo principal? Pues aumenta la facultad, la magnitud de cualquier facultad que utilicemos. Los cuatro atributos secundarios entre maestría, crítico, celidad y pesatividad. Ahora mismo, como estáis viendo, en mi caso me pesa más la pesatividad, ya que he llegado a los límites de mejora que me proporcionan los otros atributos. Vamos a comentar qué hace cada uno y luego las cantidades a buscar aproximadamente, ¿vale? Lo primero, maestría, aumenta la cantidad de maná, el daño de la facultad que consumen cargas arcanas, el daño porcentualmente también de facultades que no consumen cargas ni las generan, y aumenta la regeneración de maná. Por ello ahora tenemos un montón de beneficios de tener maestría, que es el atributo secundario que nos interesa tener más elevado. El crítico permite tener una probabilidad creciente y asestar un golpe que tenga el doble de efecto. La celidad permite que algunas facultades se recarguen antes y que el lanzamiento de los hechizos sea más rápido. Y la pesatividad aumenta porcentualmente todo tipo de daño. Lo que necesitamos es bastantes puntos en pesatividad para tener este aumento porcentual de daño tan elevado como con otros atributos. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que buscamos en cuanto a cifras y en qué orden? Lo siguiente es que vais a rondar el 40% superior en cuanto a maestría, que son unos 5000 puntos aproximadamente de índice de maestría. Llegaréis en torno al 30% o superior de crítico y del 17 a 20% de celeridad. Y lo que os sobre lo llevaréis en versatilidad. Esa sería la forma de ir más equilibrado en cuanto a mejoras de atributos para vuestro mago arcano, ya sea para míticas como para banda. De acuerdo. Comentado un poco las cifras, tanto porcentajes y demás, como los mejores atributos, pasamos a ver la distribución en los distintos talentos. Vamos a ver la rama. Esto está para míticas. Esto está en la descripción del vídeo para importar directamente. Esto es combinación para míticas, combinación para banda. Perdemos utilidades de la rama general y cambiamos dos o tres talentos. Menores, como veis, llegamos a la gema en lugar de a la tromba de orbes. Ponemos los dos puntos de misil arcanos en lugar de tener más cargas del orbe arcano. Y en lugar de tener lo del corte con arco para que haga más daño a la tromba. Depende de combates, hay veces que no se lleva la gema para llevar el tema de orbes tipo común mítica, etc. Esto es en general para un combate de puro objetivo único. Lo que hemos mostrado a que pone banda es puro objetivo único. Esto es para míticas con objetivos constantes con áreas. Con el resonar, etc. Entonces luego hay un poquito esos tres o cuatro talentos que cambian. Que se pueden modificar para ajustarlo al combate y poder hacer daño extra con la tromba a varios objetivos. Pero eliminando resonar. Hay adaptaciones, pero ahí lo tenéis. Las formas generales de una y otra combinación. Para banda, puro objetivo. Para míticas, en general, cualquier tipo de mítica. En el árbol general de mago. ¿Qué es lo que llevaremos? Bueno, siempre utilizamos tomo de Ronin para tener el 2% de crítico extra. Siempre utilizamos el 2% de celeridad del tomo de Antonidas. O sea, estos son puntos de aumento de atributo que siempre utilizamos. Bueno, el caudal de Encantador, que ahora siempre lo utiliza. Al haber perdido la runa, siempre llevamos el caudal. El poder cambiante. Súper importante para ir recargando unos 12 es. Y tener el daño explosivo cada minuto y poco. En lugar de minuto y medio. Tenemos la doble distorsión, ¿vale? Por llevar distorsión momentánea. Podemos lanzar dos distorsiones alineadas perfectamente. Y poco más, como veis. Lo demás son utilidades. Son la supervivencia con el frío polar. El poder lanzar la barrera. Los otros son ya utilidades que tenemos como mago. Movimiento al tener más supervivencia. Al tener el alterar tiempo. Con dominar el tiempo, ¿vale? Para que esté potenciado. Y poder utilizar el centelleo, el desplazamiento, etc. Entonces ya. De este árbol genérico. Si os dais cuenta. Lo que cambiamos de míticas a banda. Es que a lo mejor nos quitamos el aliento para tener más movilidad. Tenemos más absorciones de las barreras. Hacemos cambios menores. Del árbol de mago arcano. Bueno, si os habréis dado cuenta. Siempre llegamos hasta el eco armónico. Y siempre llegamos hasta tormenta succionadora, ¿vale? Estas dos partes se mantienen invariantes. Cae todo. Se mantiene constante la elección de talentos. Y apenas cambian un par de ellos. Como veréis. Pero bueno. Lo fundamental. Bueno. Esto nos obliga a que lancemos evocación, ¿vale? Por tormenta succionadora. Cada vez que esté disponible. Y previo a hacer el momento de daño explosivo. Pre-lanzamos la evocación. La... La utilizamos. No solo por la recarga de maná. Sino por ejemplo en un pre-combate. Para obtener las acumulaciones de intelecto aumentado. Durante esos 30 segundos. Bien. Luego. El tema de las gemas. Simplemente es por mantener también el maná. Y tener... El daño de estrictor adicional. Al utilizarla, ¿vale? Si es necesario. Podemos utilizar una de las gemas. En el momento también de daño explosivo. Mientras quemamos maná. Para quemar todavía más maná. Por el borde de conjunto de clases. Que se basa también en esto. En quemar maná. Y aumentar el daño. Entonces. Ahí hay como una sinergia, ¿vale? Ahora lo comentaremos. Luego en la parte. De facultades y rotación. Eh... De la parte. Como veis. De... De ilustrado. Y erudición prodigiosa. Aquí lo que nos permite. ¿Vale? Es... Lo primero tener daño adicional. O recarga de maná adicional. Depende del porcentaje de maná que tengamos. Por encima del 70% de maná. Hacemos más daño. Por debajo de ese porcentaje. Aumentamos. La recarga de maná. La generación de maná. Eh... Con erudición prodigiosa. Las cargas aumentan todavía más. La efectividad de la maestría. Para explosionar carne en la tromba. Con lo cual. Obtenemos muchísimo más beneficio. Del porcentaje de daño extra. Que nos proporciona la maestría. Que por eso tiene tantísima relevancia. Y por eso siempre se lleva. Este talento. Tanto para combates de área. Como para. Combates de un objetivo. Eh... El tema de la chispa radiante. Mejorado a eco armónico. Esto permite que. Lancemos cuatro facultades. Y que la quinta esté. Tremendamente potenciada. Bueno. Para combates de área. Donde llevemos. La tromba. Eh... Con el corte en arco. Si nos interesa. Lanzar la tromba. En ese tipo de circunstancias. Para que golpea cinco objetivos. Con el más cuarenta por ciento de daño. De la chispa radiante. Para combate de un objetivo. Donde todo el daño. Es explosión arcana. Nos interesa. Lanzar las explosiones sin mar. Vais lanzar la chispa. Y lanzáis. Cinco explosiones arcanas. Constantes. Consecutivas. Con ese aumento de daño. Y la última. Va a hacer muchísimo daño. Y va a ser gran parte de vuestro daño. Como os dais cuenta. Esto tiene treinta segundos de tiempo de reutilación. Igual. Que. Eh... Se os va a quedar. Más o menos como el toque de los magi. Vale. Eh... Al utilizar vuestro poder cambiante. Lo ideal es que la chispa. La alineéis con toque de los magi. El toque de los magi es lo primero que se lanza. Cuando vais a burstear. Eh... Se lanza la chispa. Y se lanza la oleada. Recordad que la quinta muchas veces. Puede ser utilizada el... El quinto uso dentro de chispa. Pues se utiliza también la oleada arcana. Depende. Como hayáis potenciado. Si es para combate de un objetivo prioritario. Si es para combate de área. Depende. Entonces ahora lo explicaremos un poquito más. Pero bueno. Básicamente. Hay que alinear. Eh... Tanto el toque de los magi. La chispa radiante. Y la oleada arcana. Que son los CDs principales que luego veremos. Recordad. También tenemos. Eh... Nuestro familiar arcano. Y tenemos potenciada. Nuestra explosión. Eh... Arcana. Después de consumir un efecto de lanzamiento libre. Que puede acumularse hasta tres veces. De acuerdo. Que aquí tenemos. Para que se pueda acumular hasta tres veces. Al mejorarlo. Entonces. Jugamos con lanzar unos menses arcanos. Entre medio de la rotación. Para luego. Acto seguido. Lanzar dos explosiones arcanas. Que están con ese más 20% de daño. Potenciadas. De acuerdo. Eh... Bien. El tema de combates de área. Aquí. Cambia bastante. Un poquito. El estilo de juego. Ahora lo comentaremos. Pero una de las claves. Es. La tromba. De orbes. Aquí se juega más. En lanzar. Si son combates de. 5 o 6 objetivos. Eh... Nuestra tromba arcana. Y por cada. Eh... Punto. De. Osea. Por cada carga arcana. Consumida. Hay un 10% de probabilidad. De que se lance. Otro orbe. Recuerda que la tromba consume. Claro. Lo explicaremos también. Consume. Las cargas arcanas. Y. El orbe. Da. Un punto. Una carga. Por cada objetivo golpeado. Más uno mínimo. Al lanzarse. Entonces. Si estamos en un combate de áreas. Podemos lanzar. Tromba. Puede aparecer un orbe. Nos recarga todas las cargas arcanas. Lanzamos otra tromba. Y se puede ir lanzando varias trombas casi consecutivas. Depende de la suerte que tengamos. Osea. Luego. Ahora lo veréis en la parte de rotación. Depende de la suerte que tengamos. Igual lanzo trombas. Aparece orbe. Tromba. Lanzo yo mi orbe. Específicamente. Porque no he tenido la suerte. Lanzo tromba. Dependerá un poco. Pero. Ahora lo comentaremos todo esto. Pero veis. Que aquí el estilo de juego va a ser muy similar. Para combates de un objetivo. Va a ser lo mismo. Y para hacer combate de área. Una de las claves. Va a ser. Tanto. El eco arcano. Que va a permitir que hagamos daño extra a los objetivos. Que el objetivo que esté marcado por nuestro toque de los magi. Que lo suyo es que tenga la tempestad abisal. Porque va a dar muchos. Pulsos. Y va a hacer que se lance más veces los verca. El eco arcano. Y. Con bombardeo arcano tendremos daño adicional. Nuestra tromba. Que podemos. Lanzar dentro de la chispa. Y que golpea varios objetivos por corte en arco. Vale. Entonces aquí en este. Tipo de escenario. El estilo de juego va a ser distinto. Bien. Comentaba un poquito los talentos. Las claves de los talentos. Los cambios que ha habido y demás. Vamos a pasar. A lo relativo a facultades y rotación. Y lo primero es. Explicar un poco el bono de conjunto. De clase de nuestro mago arcano. Lo primero va a ser que con el bono de dos piezas. La oleada arcana. Que es el cede principal. El antiguo poder arcano. Nos da un 10% más de daño con hechizos. Y dura tres segundos más. Y la parte del bono de cuatro piezas. Nos permite. Que por cada 24.000 de maná consumido. En la oleada arcana. Que consume todo nuestro maná. Y durante su duración. Aumente un 1% más nuestro daño con hechizos. Se acumula hasta un más 25% de daño. 25 acumulaciones. Y además. Cuando finaliza. Nos aumenta la recarga de maná. Un 50% adicional. Entonces. Gracias a todo esto. Nos da. Una fluidez en la rotación. Nos da daño explosivo. Y nos da un daño sostenido bastante decente. Ya que cada minuto. Más o menos. Vamos a tener. Esta oleada arcana. Gracias a. Posteriormente a lanzar todos los cds. Haber lanzado el poder cambiante. Y tendremos. Esos beneficios. De la rotación. Vale. Vamos a comentar entonces. Un poquito. Como. Que tenemos. De facultades básicas. Como siempre. Bueno. Tenemos facultades. Como los misiles. Que lanzan varias oleadas. Se hacen daño arcano. Son casi un relleno. Ahora mismo. Se usan con. El lanzamiento libre. Específicamente. Y en combates de área. Antes se utilizaban. Para cargar la tromba. Ahora como nos está jugando. Con ese talento. Son más bien por eso. Una especie de relleno. Que se lanza en lanzamiento libre. La explosión arcana. Es la facultad que usamos. En uno o dos objetivos. Hace. Mucho daño. Es la parte fundamental. De nuestra rotación. Además. Su daño está aumentado. Por cada. Eh. Punto de carga arcana. O sea. Por cada carga arcana que dispongamos. El máximo son cuatro. Y también el coste de mana está aumentado. Pero el tiempo de lanzamiento se reduce un 8% por cada acumulación. Por cada carguita que tengamos. Vale. Luego tenemos la tromba. Que consume estas. Estas cargas. Todas las cargas arcanas. Eh. Hace daño. Arcano al objetivo. Eh. Además. Tiene daño adicional. Y golpea objetivos cercanos. Por el talento. Vale. Por cada carga. Hace más daño. Y además. El 40% del daño. Que hace al objetivo principal. Lo hace a los objetivos secundarios. Eh. Que va a golpear. Por cada carga arcana. Vale. Un objetivo adicional. Bien. Luego tenemos el. Orbe arcano. Una carga. Por lo menos. Se puede jugar con las dos. Hace daño arcano. En una. Como veis. En un cono frontal. En una especie de línea. Vale. Por cada objetivo golpeado. Y lanzarlo. Da. Una carga. Una carga arcana. A vez que lo hemos lanzado. Tenemos las cuatro cargas. Y con ello. Eh. Además del daño. Que aporta. Nos permite tener. Esas acumulaciones. Que nos dan tantísimo daño. Para dar el daño explosivo. Eh. Luego. Tenemos. La tempestad. Avisal. Simplemente. Esto se mantiene. En un objetivo. Sobre todo. Cuando vayamos a lanzar. El toque de los magi. Previo a ello. Lo aplicamos. Y lo dejamos que vaya haciendo daño. El daño está aumentado. Por cada carga arcana. De forma adicional. Vale. Si tenemos cuatro cargas. Hace también. Mucho más daño. Pero lo que más nos va a interesar. De la tempestad. Va a ser. El aporte de daño. Por el eco. Con el toque de los magi. Vale. Para hacer combates de área. Luego. Todo lo que tenemos. Son los CDs. Que hemos estado aumentando. Vale. Tenemos la evocación. Que lo consideramos un CD. Que además de aumentar la regeneración de maná. Nos permite. Eh. Obtener intelecto adicional. Tenemos. El toque de los magi. Que nos da cuatro cargas arcanas al utilizarlo. Acumular 20 por entre el daño que hagamos. Durante 12 segundos. Este activo. Y luego. Ese daño. Lo. Lo hace en una forma de explosión. Al objetivo principal. Y a los objetivos cercanos. Vale. Y la oleada arcana. Que es el antiguo poder arcano. Es el CD principal. Hace daño. Consume maná. Todo el maná que nos quede. Para hacer muchísimo daño arcano. Bueno. Por encima de cinco objetivos. El daño está reducido. Que va a hacer. Y bueno. Durante. Su duración. Tenemos daño aumentado. Y la regeneración de maná. También está aumentada. Un montón. Vale. O sea. Consume el maná. Luego nos da un aumento. Considerable. Muy considerable. De regeneración de maná. Recuerda que también. Tenemos regeneración de maná aumentada. Por maestría. Por eso. Con ese 40%. O más. De maestría. Una recarga. Y una consistencia. Bastante. Buena. En nuestra rotación. No tendremos problemas de maná. Si lo hacemos bien. De acuerdo. Como sería. Vamos a ver. Como sería. Para combates de área. Bueno. Pues yo. Lanzaría previo. Vale. Mi evocación. Ganaría las siete acumulaciones. Y aplicaría. Mi tempestad abisal. Lanzaría. El toque de los magi. La chispa radiante. Y usaría. Cuatro. Explosiones arcanas. O tres. Una tromba. Y la explosión. De la tromba. Arcana. Vale. La suerte sería. Lanzar tromba. Con las cuatro acumulaciones. Y veis que me ha lanzado. Otra tromba. Arcana. Que es. El momento de buena o mala fortuna. Que pueda tener. Luego. Otra cosa a tener en cuenta. Es que en este tipo de combates. Tenemos. Tenemos. La deflanación arcana. Con el resonar. Que lo usamos. En lugar de la explosión. Vale. En este tipo de combate. Utilizamos. Nuestra. Mira. Ahora hemos tenido suerte. Han salido varios orbes. En este tipo de combate. Lo que usamos. Es la deflanación arcana. Para ir generando cargas. Tiene opción. A que se replique. Y nos de una carga adicional. Y entre medio. Usamos. Combates de área. Esto. Para ir generando. Cargas arcanas. Y. Cuando acabéis. El momento de bursteo. Lo que vais a hacer es. Usar. El poder cambiante. Para recargar. Todos los CDs. Todas las facultades. Que se alineen perfectamente. Y volver. A repetir lo mismo. Vale. Entrais. Con la chispa. Lanzáis un par de. De explosiones. Con las tres acumulaciones. Si tenéis el poder cambiante bien. Si no. Por la tromba. Que va a golpear en área. Y la rotación. Va a ser la misma. Vale. Vais lanzando. Eh. Vuestra. Tromba. Eh. Vuestro orbe. Vale. Deflagración entre medio. Tromba. Esa tromba. Os puede dar deflagración. Osea. Os puede lanzar un orbe arcano. Y os va a permitir el uso. Con cuatro acumulaciones. De una tromba. Que golpea. A todos los enemigos. Hasta cinco enemigos. Bien. Para combates de un objetivo. La rotación. Se basa también. En poder ganar. Las acumulaciones. De intelecto extra. De usar evocación. En tener. Bueno. También. Como habíamos comentado. La gema de maná. Vale. Que la utilizamos. Durante la fase de daño explosivo. Porque nos aumenta. Además de la recarga de maná. Nos aumenta el daño. Eh. Infligido. En cinco por ciento. Y la clave de la rotación. Es la misma. Lo único. Que en lugar de consumir. Las acumulaciones. En explosión. Eh. Arcana únicamente. O en la tromba. Aquí se puede acumular. Con la oleada arcana. Como. Eh. Quinta facultad de uso. Dentro de la chispa radiante. De acuerdo. Sería el lado suyo. Y luego. Dentro de ahí. Tenemos que alternar. El uso de misiles arcanos. Para aumentar. El daño. De las explosiones arcanas. Por precisión. Avisal. Los de lanzamiento libre. Estamos comentando. Vale. Estamos. Refiriéndonos a ellos. Y. Eh. Después del uso. De estos. De una carga de misiles. De lanzamiento libre. Eh. Usamos dos explosiones arcanas. Entonces. Vamos a hacer el ejemplo. De. De la rotación. De acuerdo. Entonces. Para un objetivo. Empezaríamos. Aplicando. El toque de los magi. La chispa radiante. Lanzaríamos. Hasta cuatro. Explosiones arcanas. Y en la. En la cuarta. Con las cuatro acumulaciones de la chispa. Usaríamos la oleada arcana. De acuerdo. Y ya. Justo en este momento. Usamos. Una acumulación de misiles. Dos explosiones arcanas. De acuerdo. Iríamos. De esta forma. Una acumulación de misiles. Dos explosiones. Toda la rotación. En esta base. Se. Eh. Se. Se dedica. A aumentar. El daño. De las explosiones arcanas. Y a quemar mana. De acuerdo. Para poder mantener. Este daño. Extra. Del bono de conjunto de clase. Por quemar 24.000 de mana. Vale. ¿Vale? Que acumulaba hasta. Veinticinco veces. Luego. Si tenemos problemas de mana. Usamos la tromba. Para recargar. Eh. O para aliviar. Un momento de la rotación. Y recargamos. Esta fase de bursteo. Con el poder cambiante. De nuevo. Lanzaríamos. Nuestra. más chispa y en la cuarta lanzaríamos otra explosión arcana vale a poder ser potenciada por precisión avisar luego cada minuto y medio volveríamos al momento este de daño explosivo que nos proporciona nuestro uso de evocación que aumenta el intelecto y volveríamos de nuevo a el daño como hemos hecho al inicio de acuerdo que sería la idea entonces pues bien como quedará un poco reflejado y ahora volvería a cargar mi daño con evocación lanzaría un par de explosiones arcana a ver si la si obtengo un lanzamiento libre de paso y volvería a prepararme para el daño explosivo volvería a lanzar mi toque de los magi mi chispa radiante las dos explosiones arcanas potenciadas lanzaría dentro de aquí en el cuarto uso la oleada arcana lanzaría mis misiles oleadas está tremendamente potencia con más 40 por ciento de daño y volvería a realizar la misma rotación vale es más o menos constante esto que estamos realizando bien pues con esto concluimos con la guía espero que os haya servido de ayuda o se ha mostrado cosas que os supáis sobre la clase y nos vemos en los siguientes vídeos hasta la próxima